Sí, vamos a estar realizando con el Centro Cultural de Villarrica, también con la Universidad Católica conjuntamente, para que puedan conocer el aporte científico que incurre esto para nuestro país, la importancia de parte de las investigaciones que pueden realizar los estudiantes, y después de esto se van a realizar varios proyectos importantes para Guairá, conjuntamente con estas entidades. Por eso es muy importante, ¿verdad?, esta conferencia, y vamos a estar invitando a los estudiantes universitarios y también a la educación media. En este caso, recibiendo el apoyo de la Universidad Católica, también da la carrera de Psicología, de parte del decano de la comunidad de estudiantes, 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 estudiantes y instituciones. Así mismo, estamos recibiendo varios apoyos en ese sentido, y también, como hay un convenio con el Ministerio de Educación, se va a estar invitando a todas las instituciones del nivel medio. Entonces voy a recalcar también quiénes van a estar presentes ese día para la conferencia. También va a estar el coronel Lidudino Bielman, que es el ministro y presidente espacial. También va a estar el abogado Iván Luchessi, que es un argentino. El profesor Magister Alejandro Román, que es director general, ejecutivo y desarrollo agroespacial. También Ebe Romero, director general de Asuntos Jurídicos Internacionales. Personas muy importantes en el área. En el área. Muy importante en el área van a estar ellos como nueve personas. Van a estar también presentes, ¿verdad? Justamente hoy estuve hablando con el ministro de Educación, que también dijo que iba a estar presente. El intendente acá de Villarrica, que va a dar también la palabra de apertura. Otros intendentes del Guairá. Diputados y gentes importantes. Bien. Para reiterar entonces la invitación a la ciudadanía que es interesada en participar de esta importante actividad para este nuevo proyecto que se está lanzando. Sí, es un nuevo proyecto que empieza desde esa fecha para Guairá. Entonces, principalmente para los estudiantes interesados y para ir trabajando en forma conjunta. Gracias. Gracias.